las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos, feliz inicio de semana. Casi, casi que ya están completas todas las actas del Tribunal Electoral y las proclamaciones de todos los diputados. Va a haber un proceso posterior de impugnaciones para quienes no estén pues satisfechos con el resultado. Vamos a ir a Voto 24. Bueno, y como le decía, hemos visto triunfos y otras personas que no están tan contentas que todavía están reclamando su espacio en la Asamblea. Grace Hernández del partido Moca resultó recientemente con su acta ya proclamada y ella se siente ya con su curul, ya tiene su espacio en la Asamblea, pero el fin de semana y todos estos días han habido algún tipo de, ella llama como irregularidades o que está buscando explicación por parte del Tribunal Electoral ante algunos otros resultados del TER. Ya la página del TER está bloqueada, eso ya acabó su función. Ahora vamos a conversar sobre qué es lo que sigue con respecto a las personas que se sienten inconformes, la solidez de la candidatura de Grace Hernández del partido Moca y lo que sigue en la Asamblea. Gracias Grace, bienvenida. Gracias Adelita. Qué gusto tenerte en contexto. Bueno, usted convocó a sus seguidores para que darle una, para que el Tribunal Electoral le diera una explicación. Primero, qué tipo de explicación quería y por qué los convocó. Bueno, los convocamos y después que el magistrado salió y dio las explicaciones, dijimos no va a ser necesario ir, pero yo igual fui al tribunal y puse mi pregunta por escrito. Las reglas del juego, todos los candidatos las conocemos. Nosotros sabemos cómo son las reglas, qué es lo que él explicó. Yo lo que quiero saber es quién tiene acceso a manipular el sistema del Tribunal Electoral, porque el TER ya no era válido. Entonces... De hecho, la página ya está caída. Ya la tumbaron después que pasó el revuelo, pero realmente mi pregunta para el Tribunal Electoral es, quiero una explicación, exijo una explicación de quién manipuló la información. Hay gente que tal vez no entiende de qué revuelo estamos hablando y me gustaría que se lo explique con sus palabras. Cómo no, mira, nosotros fuimos testigos, como dice la ley, y fuimos veedores y cuidadores del voto del ciudadano durante toda la jornada. El 5 de mayo se terminan las elecciones y se abren las mesas de escrutinio. Cuando estas mesas de escrutinio abren, ya el TER pierde validez y empiezan a escrutar las actas físicas, o sea, las actas originales. Y esas actas que van llevando los presidentes de cada mesa de votación son las que van contando. Y ese fue el conteo que nosotros fuimos a presenciar en vivo y estuvimos de testigos, porque cada partido y cada libre postulación tiene un representante acreditado dentro de la mesa de escrutinio. Y eso fue lo que nosotros pedíamos. A cada rato, porque los medios estuvieron con nosotros, fueron testigos también, lo que les decíamos, estamos esperando que el proceso de conteo termine y lo que estamos es vigilando que se cuente bien. Eso fue todo. Y el conteo terminó el 9 a las 11 y media de la noche. Y fueron largas horas de estar ahí esperando y cuidando el voto, como se dice. Cuando terminó el conteo, usted salió triunfadora. Correcto. Pero después, ¿qué pasó? Y ya una vez la mesa de escrutinio nos da el acta de proclamación, ahí está todo terminado. Eso es. Entonces, ¿qué queda? Que después del 20, el que no esté a gusto y tenga pruebas y considere que puede, que impugne. Eso es lo que queda. En el proceso de conteo, usted mencionó que habían actas inescrutables. Y me gustaría entender a qué se refiere eso. Bueno, ese fue el término que usó el presidente de la mesa. Y nosotros lo que hacemos es replicar lo que él nos explicó. Es que en consenso con todos los que estaban acreditados, llegaron a entender que de las 353 actas que contaron, habían 10, 11, no me acuerdo exactamente cuántas, que tenían tantos errores que ya eran inescrutables. Entonces, esa fue la decisión de dejarlas aparte. Al final, cuando terminaron de contar todas las actas y solo quedaban estas 10, 11 actas, fue que ellos decidieron qué hacemos con estas y entre ellos todos aceptaron que las iban a desestimar. Hasta ahí. ¿Las anularon? Eso es lo que entendí. ¿Qué tantos errores eran? O sea, ¿qué era lo que era difícil de entender? Mira, las actas todas están en el internet y la gente puede entrar a verlas, pero no es lo que sea difícil de entender. Yo entendí por parte de la explicación que cuando tú manipulas tanto para arreglarlo, la estás transformando y entonces allí te estás metiendo con el voto ciudadano. Entonces, lo mejor era estas que tienen errores tan grandes, dejarlas tranquilas. Y eso al final, ¿quién avala esa decisión de no escrutar esas actas? Eso fue el resultado del presidente y secretarios y miembros de la... O sea, ellos tienen la autonomía para decidir eso. La junta de escrutinio tiene su autonomía y tiene a los representantes de cada uno de los partidos y libre postulación. ¿Errores matemáticos? Matemáticos. ¿La mayoría? Matemáticos y de forma de llenar el acta. O sea, que ahí estamos viendo capacitación del tribunal electoral y también nuestra educación. Claro, porque especialmente en matemáticas hemos tenido falencias muy amplias y lo tenemos probado en la prueba PISA, o sea, lo tenemos prácticamente evidenciado. Es que ahí en esos puestos hay que poner personas que tengan por lo menos... Ah, en matemáticas. Pues hay que poner un poquito más de requisitos y quizás alargar más las capacitaciones para que la gente tenga tiempo de practicar cómo llenar estas actas. No es tan fácil. Al final esas actas quedaron desestimadas del todo. Sí. Ya ni se sabe qué es lo que había ahí. No, sí se sabe porque están en la web. Son públicas, es material público, no hay nada escondido. Tiene razón, lo he visto. Tengo que hacer una breve pausa, vamos a regresar con más, conocer cuáles son las expectativas ahora en la Asamblea para los tres diputados de Moca. Antes tenían cuatro, se va a impugnar lo que tengo entendido, una de las bancas que no se logró obtener, pero mientras tanto entender cuál va a ser la situación en la Asamblea Nacional. Una pausa. Gracias por continuar en sintonía. Grace Hernández no solamente es diputada de Moca, es fundadora del partido. Entonces yo quiero conocer de su boca cuál es el futuro de Moca ahora. Seguir trabajando. Movimiento Otro Camino se creó como una herramienta para poder que entremos al sistema con las mismas reglas del juego de todos los demás. ¿Qué nos corresponde ahora? Arreglar esas reglas. Nosotros tenemos que transformar la forma en que se eligen, por ejemplo, a los diputados plurinominal. Si tú votabas en un circuito plurinominal y probablemente querías votar por dos o tres diputados de diferentes listas, no podías porque te anulaban el voto. Así es, no puedes cruzar. No, entonces necesitamos que un voto sea un voto, necesitamos cambiar la forma en que se eligen. Cambiar el residuo y el cociente. O sea, eso, pero eso se hace en el Código Electoral. Sí, pero eso... Cuando llega el momento, la reforma. Claro, y los partidos son parte de ese comité, de esa comisión. Y además, nosotros como libre postulación luchamos por quitar la plancha, por ejemplo, pero no teníamos voto. Ahora como partido, nosotros tenemos voto. Pero yo me refiero ahora, ¿qué sigue para el mismo partido Moca? Moca logró un muy buen alcance en las elecciones. Salió avante con un buen número de personas que votaron por ellos, ¿verdad? Pero aún así, ahora hay otros retos por hacer. Quiero saber, ¿en Moca qué es lo que va a pasar? Bueno, Moca tiene que ahora reestructurarse como normalmente en cualquier partido, después de una larga jornada. Eso es parte normal del proceso. Pero nosotros también tenemos que apelar por la educación, que es algo en lo que creemos, y empezar a crear los nuevos líderes, los relevos generacionales. Parte, por ejemplo, es la razón por la cual yo escogí a mi suplente, que tiene 23 años. Sí. Y la idea es empezar a crear los nuevos líderes y la gente que va a ir construyendo Panamá. No podemos pensar que vamos a hacer siempre los mismos. ¿Y esa reestructuración pasa por cambiar la junta directiva o el candidato lombano? No, eso es algo que todo el partido tiene que sentarse a analizar. Y nosotros somos un equipo, somos una súper gran familia. Una familia que nació con un ADN de transformar el país. Aquí no hay tema de quién soy yo y quién eres tú. No, pero para saber, porque también... No, por eso te cuento, porque realmente... El partido necesita su perfil, ¿no? Realmente viene su reestructuración normal. Hay gente que está cansada, agotada. Esto ha sido un trabajo inmenso. Y hay gente que quiere seguir. Entonces, es simplemente sentarnos a reestructurarnos, pero hay que dar un tiempito de descanso y empezar. O sea, que no tienen fecha para esa reunión. No, no. Que sería un directorio, una convención. ¿Qué es lo que sería eso? Nosotros le tenemos otros nombres a todos, porque cuando llaman convencionales, nosotros somos líderes. Así que, bueno, hay que esperar a que la dirección y el presidente empiece a tirar la agenda, ¿no? ¿De qué vamos a hacer? Aún con toda esa... con ese caudal educativo y de reformas y de valores, vimos también una muy buena bancada independiente electa por la libre postulación del movimiento Vamos en la Asamblea. ¿Moca se va a aliar con ellos? Mira, la alianza de Moca es con el pueblo. Sí, pero para poder llegar al pueblo hay que aliarse con otro antes. Sí, pero el pueblo va a tener que entrar a la Asamblea, porque nosotros cuando nos apoyemos con Vamos y nos apoyemos con otros partidos, porque sé que vamos varias personas, varios partidos a unirnos para lograr los objetivos. O sea, que sí se van a juntar con el partido independiente. Sí, sí. Desde antes de las elecciones hemos estado conversando. ¿Es algo que ya está hablado? No, todavía no hay nada concreto, pero siempre hemos estado caminando en la misma línea, en el mismo norte. Moca... Es una alianza natura, o sea, no es contra natura. Claro. Pero falta ver para qué nos vamos a aliar, porque necesitamos tener las metas en común y si todo es para mejorar la calidad de vida, ese es el ADN de Moca, eso es por lo cual nosotros estamos trabajando. Muchos se preguntan cómo va a ser esa oposición. Yo, por ejemplo, tengo la duda de qué tipo de oposición vamos a tener en la Asamblea y para muchos la idea de la oposición es cada cosa que tú propones no, no, y no es una oposición constructiva. Por eso yo te propongo algo. Yo les propongo algo a ti y a todos los panameños. Cambiemos la palabra, porque así nos programamos mentalmente. En vez de oposición, hablemos de fiscalización, porque fiscalizar significa yo apoyo las cosas buenas, pero te voy a fiscalizar siempre. Y es otro aprox, es otra forma de abordar el tema. No es oponernos a lo que sea, es fiscalizar que las cosas se hagan bien y el país pueda fluir. También hay otra cosa importante y es que cuando el señor Lombana estaba hablando acerca de su candidatura y todo su plan de trabajo, mucho era que el que no estaba muy de acuerdo con sus principios o con sus, no, con los principios no, con el plan de trabajo más bien, porque los principios no se negocian para mí, pero el que no estaba muy de acuerdo con su plan de trabajo, entonces no hacía parte de ese equipo. En la asamblea corre el riesgo ese tipo de mentalidad de ser una especie de imposición de lo que yo quiero que hagas. Yo quiero saber cómo se va a trabajar ese tipo de planes que tenía el MOCA para llevarlos a la realidad porque con un gobierno que es contrario. Bueno, en realidad yo te podría decir que nosotros en el caminar nunca hemos estado opuestos como Movimiento Otro Camino con otros partidos. El tema es que siempre les hemos dicho las cúpulas tienen secuestrado el partido y no permiten que nuevos líderes, nueva gente renueve la situación. Entonces, ¿qué nos encontrábamos? Gente en la asamblea con contratos de cisternas mientras un montón de personas en Panamá no tienen agua. Entonces nosotros tenemos que empezar a romper con esas malas prácticas. No, bueno, esos son actos irregulares. Yo estoy hablando de planes de país. Bueno, pero es que decías como que no estaban de acuerdo. No, es que esas son las cosas que nosotros no estamos avalando. Entonces, para el plan país es simplemente olvidarse las banderas. Y Ricardo lo dijo en su discurso. La bandera el 5 de mayo se transforma. Ya no es de partido, es de Panamá. Todos los diputados que están hoy en la asamblea son diputados no de subcircuito, son diputados de la República de Panamá. De todos nosotros. Todos debemos trabajar en pro de que los proyectos de ley que se van a generar allí sean para el beneficio de la mayoría. Vamos a hacer la pausa, Grace. Me gusta la idea. Un breve receso. Regresamos enseguida. Tengo algunas otras preguntas que hacerle a Grace Hernández, diputada del 8-4. Grace, en palabras cortas, ¿qué la va a distinguir a usted como diputada? Bueno, yo estoy lista para representar a la gente y llevarle la asamblea a la gente. Porque si hemos tenido algo, es una asamblea de puertas cerradas que en su página web dice que es de puertas abiertas. Necesitamos que las leyes las conozca la ciudadanía. Yo se las pretendo traducir para que le puedan sacar provecho a todas las oportunidades que de ahí se generan. ¿Eso es lo que la va a llevar a usted? Como un ícono de conocimiento. El efecto diferenciador. Porque creo que nadie se ha preocupado por hacer eso y es súper importante que la gente entienda que allí hay oportunidades. ¿Cree que si hubieran hecho algún cambio en la campaña de Lombana hubiera sido para ganar? ¿Hay algo que se hizo que ustedes digan hubiéramos hecho esto para ganar? Bueno, te puedo decir lo que me dicen por ahí a veces que si tuviera dos ruedas fuera bicicleta, ¿no? O sea, claro que siempre hay oportunidad de memoria. Yo creo que a nosotros nos faltó obviamente dinero para llegar a mucha más gente. Tampoco es que queríamos mucho pero sí nos ayudaba a llegar a más gente quizás y un poco más de tiempo. Pero yo estoy bien. O sea, para mí la lucha contra la corrupción es importante y yo espero que en este gobierno porque en eso se basaba la campaña del partido. Que en este gobierno no se permita más impunidad porque eso crea su sobra en la sociedad. Ese discurso un poco frentero de Lombana ¿cree que causó miedo en algunos sectores y se impidieron votar por él? Porque no tenemos una sociedad pulcra que se quede claro. Claro, nosotros lo que tenemos allí es gente que quiere mantenerse en el sistema en la misma forma que lo ha hecho toda su vida y bueno, yo por lo menos personalmente yo a mí me impresiona la campaña sucia que me han hecho y yo, bueno ¿qué te puedo decir, no? ¿Cuál sería el desafío de esta asamblea? Este desafío es cambiar el reglamento interno. Primero, eso va a ser lo que todo el mundo está diciendo. Es lo que aspiramos pero es el desafío. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que si no vas no cobras. ¿Quién de ellos va a decir? Pero primero si lo logran cambiar así, ¿no? Bueno, es que esos son los cambios. Para lograr cambiar así necesitan alianzas. Por eso es lo que estábamos hablando. Claro. ¿Con qué otro partido piensan aliarse? Vi que Rómulo estaba defendiendo a los independientes o a Moca. ¿Hay alguna cosa platicada con CD? No, las alianzas se van a dar en función de lo que los individuos que están sentados allí quieran apoyar. ¿Conyuntural? Porque ya esto no se trata de partido y lo hemos visto. Pero necesitan 36 votos para hacer los cambios. Claro, y se pueden conseguir si el panameño se activa y desde afuera también presiona. porque necesitamos exigirle a la gente y lo vieron con el contrato de la mina. Sí, pero esas exigencias muchas veces traen situaciones de desgaste social. O sea, no podemos estar llamando a la ciudadanía cada vez que necesitamos eso porque también vamos a causar un desgaste social. no es para cualquier ley pero el reglamento interno de la asamblea es uno de los temas más importantes. Si la asamblea funciona mejor y es transparente, rinde cuentas y hay un montón de otras regulaciones que ayudan a que funcione, el resto de las leyes pueden fluir de mejor manera. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos funcionarios son suficientes para un diputado? Mira, un diputado necesita, yo no le voy a decir a nadie qué es lo que tiene que tener, pero para mí un diputado necesita tener por lo menos un par de abogados y un economista y de allí alguien, por lo menos en mi caso alguien de comunicaciones que pueda manejar esta estrategia de comunicarle al ciudadano para darle poder. ¿Cinco, cuatro, cinco? Cinco personas máximo pienso que podría funcionar y de allí en adelante dependiendo de la ley uno puede contratar por un tiempo determinado el asesor que se necesite para eso. Sí, pero no tener cincuenta y cien como ahora tienen en planillado. No, claro, pero es que eso nunca ha existido, eso simplemente son botellas que estamos hablando de promotores culturales y deportivos. No, pero están ahí, están ahí en diferentes lugares. Existidos físicamente. Sí, bueno, no sé. ¿Cómo lograría entonces usted, además del primer reglamento, o sea, de cambiar el reglamento interno? ¿Qué otro tipo de leyes tiene pensadas que ya quiere ir con él? Yo leí su propuesta y yo sé que son muchas, no le pido que me las mencione todas porque no tengo tiempo, pero lo que más me llamó la atención y perdone que le, me gustaría precisar, es que muchas de las leyes que se proponen se hacen sin tomar en cuenta si existe un presupuesto estatal para que funcionen o no. Claro, por lo menos y ahí veo como que... No, en este proyecto, en mis proyectos, la mayoría no involucran dinero, involucran voluntad. Por ejemplo, sacar la política del deporte. Si usted piensa, o sea, usted habla de no poner a dirigentes deportivos en pan deportes, eso lo entendí. Sacar pan deportes del meduca, entonces sacarlo del meduca es simplemente darle un poquito más de responsabilidad y autonomía, eso no implica costos, aquí tienes tu estructura, sigue funcionando, no le elevemos a ministerio, dejémoslo allí, pero que sea funcionarios técnicos. Quitar la política de eso. Claro. Pero también propone, por ejemplo, una idea que me pareció muy buena, es tener horario extendido de las escuelas y ahí sí requiere dinero. Bueno, pero si nosotros lo juntamos con las juntas comunales, impulsamos planes para que dentro de las juntas comunales se dé el acompañamiento más allá de las aulas, que es para darle educación a las personas que ya salieron del sistema, nosotros allí podríamos ver de qué manera se puede usar los gastos, pero no necesariamente generar nuevos gastos. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer con creatividad, con la comunidad. Me parece, me parecen, muchos proyectos que leí me parecen viables, lo que me preocupó nada más es ver y con qué presupuesto se resuelve esto. ¿se aliarían con el gobierno de los diputados del gobierno, por ejemplo? Esto no es un tema de vamos a aliarnos para gobernar, esto es un tema de que hay que fiscalizar, hay que pelear por cada ley, pero no es un tema de vamos a hacer un grupito y un compinche para hacer... No, no es compinche, lo que pasa es que estoy preocupada por la caja de seguro social, por la aprobación de la ley de Río Indio, esas cosas a muchos nos preocupan. Claro, a mí me preocupan igual que a ti y créeme que por eso entré al sistema, pero no se trata de que me voy a liar contigo para ver qué me das y qué te doy, vamos a ver la ley, cómo la estructuran, lucharemos por que sea la mejor que sea y si funciona la apoyamos, si no, la peleamos. No, nunca, nunca, nunca podría dirigir la pregunta a ese sentido porque la verdad que no va con los principios, pero sé que son prácticas que ocurren pero jamás dirigiría la pregunta a ese campo. Vamos a conocer a Grace, ¿qué quería ser cuando era chiquita? Arquitecta. Y lo fue. Sí. ¿Por qué quería ser arquitecta? La verdad no sé, mi abuelo fue arquitecto, Luis Manuel Hernández, él hizo el edificio de la caja del seguro social que queda por la central, él hizo la mansión Dante cuando era una casa de familia, el aeropuerto de Tucumén que ahora es la terminal de carga, el viejo, el primer aeropuerto, fue un muy buen arquitecto y yo no sé, quizás lo cargó en la sangre, yo desde chiquita quería ser arquitecta. O sea que como que su abuelo fue una inspiración hasta cierto punto. Sí, sí. El paterno. Sí, el paterno. ¿Y va a seguir siendo arquitecta o cómo va a ser ahora con la diputación? Sí, sigo siendo arquitecta pero quizás no pueda ejercer la arquitectura y cuando termine pues claro que pretendo continuar con proyectos. ¿Tiene su despacho andando o cómo hace? Sí, siempre he sido independiente, tengo una oficina muy pequeña que así la he manejado toda mi vida y pretendo cuando termino pues seguir. Tengo clientes recurrentes, o sea que eso es algo que sé que me esperarán. Mira, qué chistoso. Y la arquitectura, Adelita, y te comento esto, me preparó para donde estoy hoy. ¿Por qué? Porque cada vez que uno va a hacer un proyecto lo primero que tiene que hacer es escuchar al cliente, escuchar al cliente. Entiendo tu necesidad, entiendo los problemas que tienes y yo lo traduzco en una solución en un plano. Pero ese plano que sería proyecto de ley se tiene que poder construir, si no, no sirve de nada. Entonces, es más o menos lo que hay que hacer, consensuar y lograr llegar que ese proyecto de ley, aunque hayan participado muchos arquitectos en el plano y nadie sabe de quién es la idea, bueno, así mismo, que todos los diputados participen y se creen proyectos bonitos. Claro, eso es como un trabajo en equipo. Sí. ¿Qué es lo que más valora de una amistad? La honestidad. La honestidad. Siempre me acuerdo de que los amigos hieren con verdades, no halagan con mentiras. ¿Y dentro de 20 años cómo se ve? Ay, quizás jubilada con mi esposo en su finca sembrando. Me gusta ese final. Gracias, Grace, por estar con nosotros en Contexto. Siempre bienvenida. Gracias. Mucha suerte en esta nueva etapa de su vida. acompáñanos. Claro que sí. Porque vamos a trabajar en equipo. Con mucho gusto. Vamos a estar también fiscalizando todas las cosas que ocurran allá. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.